¿Y por qué más personas pueden ingresar? Porque hay que tener en cuenta que el anfiteatro José Asunción Flores tiene un protocolo aprobado el 24 de diciembre, ya por el Ministerio de Salud, donde se habilita el ingreso de aproximadamente 800 personas. ¿Por qué esto? Porque hay componentes de actividades, aparte del concierto, que está dentro del anfiteatro, como ferias, lugares de comida, paseos en aventura, en bici, también artesanías. Es por eso que la gente puede ingresar y es así donde se vende el paquete de ventas de las entradas, para hacer todo este tipo de actividades y a la par se paga también, aparte, para ingresar a este concierto. Según Sonia Cáceres, que es presidenta de ACEPE, el predio va para 30.000 personas, pero para tener el distanciamiento y cumplir el protocolo, se permite esa cantidad de máximo 800, donde deberían haber sido controladas a estas personas, de usar tapabocas y de también respetar la distancia. La propia Sonia Cáceres fue el jueves, horas antes del concierto, a ver si había señal ética del cumplimiento del lado de manos, que se iba a tomar la temperatura y que también se iba a respetar el protocolo. Según ella, se cumplió eso. Lo que hubo es un desborde, una falta de control por parte de los organizadores, en este caso, tres empresas que están dentro de los eventos, que podrían ser sancionadas también, según dijo Cáceres, deberían también ser pasibles de algún tipo de control o sanción por parte de las autoridades, y también la propia gente, que es la que finalmente va a estar determinando la continuidad o no de este tipo de actividades, si es que no respetan el concierto, que se dé más adelante, la distancia y también el uso de tapabocas. Entonces, también lamento mucho que haya posibilidad de un retroceso, como lo dijo el viceministro Julio Rolón. Lamento que por un caso como este, donde hubo irresponsables, finalmente todos tienen que pagar esta mala situación de no finalmente poder continuar. Así que vamos a escuchar lo que decía con relación a este caso de la presidenta ACP, Sonia Cáceres. Esas actividades tienen un protocolo aparte presentado al Ministerio de Salud y con la aprobación del Ministerio de Salud. Vos a la entrada tenés, por ejemplo, paseo a caballo, tenés el área de viveros, después tenés el área de comidas, que es donde están los gastronómicos, que no hay más de cuatro islas de gastronomía, después tenés en el área del escenario principal, que antes se usaba, que es allá abajo, al lado de la fosa, y en la fosa tenés lo que es aventura extrema y todo lo que son las tirolesas. En la parte de la fosa tenés tiro al arco, ¿verdad? Quiero que miren el video. Hay muchísima gente con tapabocas. No nos vayan a matar a todo el gremio o a todos por uno solo. Esto para nosotros es una bofetada, pero una bofetada que los clientes nos dan a nosotros, porque los mismos clientes nos van a dejar sin trabajo. Yo creo que hay que sancionarle también al músico, ¿verdad? Porque ya pasó en otra época que un músico hizo esto y se acumularon, estaban bien y después se aglomeraron todos. Es momento que también los clientes aprendan. El cliente que no usa tapabocas, el cliente que no quiera cumplir, y está estipulado en el último decreto. Está estipulado, lo dice en el último decreto, que tanto la municipalidad como la policía lo pueden imputar. Sí. Juan Grassi, que es el representante de los gastronómicos, también le han dado su voz de queja ante la posibilidad de un retroceso de fases. Dice que hay 200 emprendimientos gastronómicos o afines a este rubro que podrían ser afectados. Y hay que calcular que como mínimo tienen 5 funcionarios cada empresa que se dedica a este tema. Y bueno, hay que ver también la posibilidad, según dice él, de que sean realmente sancionados los responsables. Como por decirlo el cantante, Joshua Dietrich, que estuvo convocando en esa imagen a todas las personas para tomarse una fotografía y también viralizar los videos. Ellos están en contra del retroceso de fases y piden un castigo ejemplar para que no se vuelva a esta situación y haya más pérdidas económicas. Vamos a escuchar lo que nos decía Juan Grassi. Desde el gremio o desde los colegas, les pedimos a los demás colegas seamos empáticos. Estamos haciendo un esfuerzo gigante para poder sobrellevar esta crisis. Ya hemos aguantado casi 11 meses de pandemia. Aguantemos un poco más. Vamos a salir de esta. Pero trabajemos todos juntos de la manera correcta y ordenada como venimos haciendo desde el 10 de marzo a esta parte. Y por otro lado, a las autoridades y en especial, digamos, yo me dirijo al viceministro Julio Rolón que debe tener mucha más prudencia y precaución al momento de realizar sus declaraciones. No puede ser tan alegre y tan liviano salir y afirmar a través de los medios de prensa de que están estudiando un posible retroceso de fases para San Bernardino debido a un evento que ellos mismos autorizaron. ¡Gracias! 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 Gracias!